¡Suscríbete al canal! Tengo un pico de diamante encantado con eficiencia 5 ¡Ja! ¡Rompe todo! ¡Rompe pero rapidísimo! El de hierro acá me parece lentísimo La tierra, no sé, la saca así en un golpe nomás Más rápido que la pala ¿Estás viniendo? Sí, acá abajo estoy Está buena esta montaña, elegí un buen lugar ¡Cerda! ¡Uy! ¿Tenía antorcha? Eh... poquitas ¿Te caíste? Ah, estos auriculares me hacen dolor de la oreja ¡Ay, pobrecito! Son re duros ¿No eran con cosito? Tipo... ¡Niad! Tipo eso, ¿cómo es? Diadema Las medialunas, sí ¿Entendés? Yo te sigo donde vivan ¡Qué pesado! ¡Donde vivan lo demás! ¿Qué hay afuera? En un lado, en una esquina Están los bosteros fetejados ¡Ah! ¿Están los payasitos? Acá están llevando bomba y tirando... ¿De la universidad? ¿O no? ¿No es por lo de la Marita Valdés esa? O no sé cuál es Ni idea, no Uno son los estupidos de boca y... Che, pero acá no hay nada Y después... ¿Vamos a la otra, no? No sé, o sea... ¡Esta es un peligro, pero no vamos a caer! Hay un creeper... Ah, no, no Vamos, vamos Si voy abajo, o sea... Tenemos que empezar a mirar, pero el... Sí, mejor El problema es subir y entrar Mirá, allá hay un camino Bueno, pero no por qué es nada Después desploramos esto algún día Dale Me tiro al agua Eh... Cuidado Con todo el lag, mirá No, pero te vi que me siento muy clavado No, sí, sí, está profundo Caíste de pie ahí Caí de jeta No, de pie De talón Caí de labios Decíle a Ale que va a salir en YouTube Gritando, cantando ahí Como un saludo Claro, como que si lo va a ver a alguien Ah, no, eh Tengo como 3 millones de suscriptores Bueno ¿Qué hicieron subir videos, borrando? Sí, subo ¿Vos nunca viste? No Yo no te muestro ¿Dónde estás? Acá encontré otra en las cataratas adentro ¿Qué cataratas? A ver O sea, no viniste a la casa Como me dijiste Yo vine acá Bueno, ahí voy a ir para la casa No, no, no Vamos a las cataratas Ey, hay una calabaza Es que yo veo una catarata acá Pero no sé si es la que vos decís Estaba atrás de donde estábamos Eh, atrás Atrás ¿Atrás? Y creo que yo me fui para el otro lado Sí, vos no sé por qué lo fuiste Es un peligro vos Yo me mando Sí Y después que te tengo que buscar O hacer teleport No sé Si yo me voy ¿Se acordaron otra vez que te perdiste en el otro? Eh, pero usabas la coordenada Eh, bueno, sí La coordenada Claro, me fui para el otro lado Yo voy, yo voy Ah, ahí está la calabaza La veo ¿A dónde fuiste? ¿Volviste? ¿Eh? ¿Volviste a la casa? Estoy en la casa Pero qué salame A ver, ¿a dónde vamos a ir? Soy meblanza ahora Y ahora está lleno de cueva y abajo de la casa Ahí cerquita nomás Acá al lado para... Y si hay llovido agua ¿Cómo ves agua nomás? No te cargó el mapa O sea ¿Pasando el puente? No, ¿por qué te vas del puente? De este lado de la casa ¿Dónde está? Acá Esto es una cueva Una entrada de una cueva Acá Ah, pero ya estás pelorada No, pero yo vine a sacar piedra nomás Tenemos que ir para abajo Ah, ok Ahora te paso... Antorcha Tenés... Todavía tabla, ¿no? Ahí tenés Para hacer antorcha, mejor dicho Sí, tengo muchos palos Vale Eh, vamos por acá, ¿para abajo? ¡No! Guarda, guarda, que hay un pozo Hay una cueva ¿Eh? Hay una cueva ¿Eh? Hay una cueva ¿Qué haces? Se te hará que hay una piedra, no sé Sí Ah, no hay nada Me cago en tu pozo No, pero seguimos por abajo No, así hay que encontrar hierro, así Le damos masa Qué enfermo, creo que me hizo un pico nomás Yo tengo uno nomás Bueno, y el de hierro, pero ese para sacar cosas importantes Ahora se va más Ah, es de hierro, solete ¿Y? Es mío, yo lo saqué Agradece que te dé armadura Acá me es hierro Y un creeper Y una cueva Ay, ahí viene Ah No, no Hijo de su madre Dejó a romper más rápido No, pero perdimos hierro Oh Quedó uno nomás Lo regalo Ah, ¿sabés que en esto hay murciélagos? Ah, hay murciélagos? Sí, no hacen nada No sirven para nada ¿Dónde onda? Sí Ah, está el hierro Mira, lo tengo yo Había acá, pero lo voló el creeper Allá arriba, ahí, mirá Ajá, mira Guau, uno No, pero debe haber más seguro Atrás Mira, para que vea cuando suba el video te voy a avisar Sí Lo voy a subir ahora O sea, ahora no Estos días Pero lo voy a dejar que se publique A lo largo de enero que voy a andar en La Paz Ahí no puedo andar subiendo cosas Oh, murciélagos Ajá, la escuché Ay, un creeper ¿Dónde te fuiste? Seguí para este lado yo Para abajo, o sea, no para arriba Si querés sacar el carbón, ajá, entonces ganás experiencia Porque yo soy todo daño No me dio experiencia, el hijo de mí Ah, bueno, no todo daño Vení, vení Ah, rompí la antorcha ¿Rompiste la antorcha? Ah, la que yo puse Poné antorcha siempre del lado derecho Entonces podemos volver después Si tenemos las antorchas a la izquierda Sabemos que estamos volviendo, ¿entendés? Ah, honk Buenas Eh, la aprendí hace poco Bueno Contragué yo Sí, lo vi Sí, lo vi, pero Yo estoy sacando de experiencia Sí, lo vi, pero Lo estoy sacando de experiencia Eh, yo no tengo ninguno Yo tengo 15 nomás ¿Por qué no me da a mí? No sé No me da ninguno A ver, ahí te dejo, ahí te dejo todo esto A ver, vamos a ver si me da Ahí está, ahí, escuché Sí, uno Ay, araña ¿A dónde hay que ir para el... Para matar al dragón? Hay que conseguir, viste, los Endermans Los flaquitos negros Ajá Bueno, hay que matar eso Hay que conseguir lo que te da que son perlas de Ender Y después de las perlas hay que hacerle algo, no me acuerdo qué Y se convierten en ojos de Ender Y con esos ojos de Ender, vos los tirás Y te van guiando hasta donde está el portal Al... ¿Eh? Al portal donde está el mundo del dragón, digamos, al fin Ahora, bastante quilombito que es un... Sí, y sí, porque es, digamos, el jefe final Aunque ahora hace poco agregaron otro jefe también Que es re difícil, todavía no parece Ay, esqueleto Ay, esqueleto Ay, esqueleto Correte Ay, le pegué al murciélago Se metió en el camino ¿Se le pueden pegar? Sí También hay brujas en este En esta nueva de actualizaciones Uy, le pegué un palazo Está bastante molestito, ¿eh? Sí Estoy sacando la grava Quiero pasar Ay, sorry, sorry Ese no es el murciélago fui yo Uy, qué grava molesta, no para de caer Sabes lo que puede hacer con la grava Rompes una, abajo Y le pones una antorcha Rápido Espera, vos no te andás porque... No, así es lo que le pones la que anda Entonces cuando caen las otras de arriba se rompen Ahí ya está, te quedan esos nomás Ahí va, papá, si me da experiencia Sí, aparte se junta re rápido Hice una trampa para zombies en el mundo que estaba jugando el otro día No sé si te lo mostré cuando viniste Creo que no ¿Para zombies? Sí, porque encontré un respawn de zombies Y... Hice una trampa Ah, lo maté No te da ni experiencia Y lo voy juntando ahí No sé, lo dejo ponerle... Lo voy juntando todo en un solo lugar Y... Con unas corrientes de agua lo van llevando Y lo dejo, no sé, dos horas ahí al juego Y cuando venga hay como 200 va a matar Esto se lo mato y... Saco como 30, 40 niveles de experiencia Creto ¡Au! ¡Dajamelo, dejamelo! ¡Uy! Dos creepers No Guarda, guarda No, no 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 Vamos a hacer como el del video ¿Cuál? Que no sabía que explotaba ni que se llegara a la escuela Uy, me tocó un timbre, ya vengo Eh... Cubrime, defendeme ¡Timbre! No tengo a ver todos los segundos ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina